El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, dijo que el inicio de las votaciones en las que se elegirá a gobernador del estado, 42 diputados y 153 concejales, se dio en completa calma en todas las regiones de Oaxaca. Indicó que se encuentra en marcha un operativo con más de 10.000 elementos que vigilarán el desarrollo de los comicios. El robo de una papelería electoral en el Istmo de Tehuantepec, hoy en la mañana hemos detectado algunos grupos de personas, jóvenes, encapuchados, estamos haciendo las revisiones correspondientes para evitar cualquier tipo de incidentes. Hasta ahorita el reporte es blanco, yo espero que así continúe la jornada, que la ciudadanía salga a votar y bueno, aprovecho para desearle el mayor de los éxitos a todos los candidatos, ya después de todo este proceso, hoy es decisión de la ciudadanía el por quién van a sufragar para gobernador, para alcaldes y para diputados. Yo tengo entendido que 12 casillas de las 5.163 o 13 no se iban a instalar en un principio, esa información ya la sabíamos, habrá que revisar hasta ahorita cuál, si es realmente eso que no se han instalado o no ha fluido la información. A diferencia de otros estados, Oaxaca, como ustedes saben, tenemos 570 ayuntamientos, tenemos 14 mil localidades, la dispersión poblacional es muy compleja y a lo mejor la información irá caminando. Entonces yo no me atrevería a decir que se van a dejar de instalar muchísimas más de las que ya la autoridad electoral, en este caso el INE, había determinado como no sujetas a instalarse. Al finalizar su voto en la casilla básica contigua 480 del distrito 14, Oaxaca Norte, en la calzada del Panteón, en la agencia de San Felipe del Agua. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.